Fueron dos hechos delictivos el mismo día al norte de la capital. El primero ocurrió a la altura de la Kennedy y el segundo fue frente al Parque La Carolina. El blanco de los delincuentes fue robar el dinero de un comerciante de nacionalidad coreana, pero no se perpetuó gracias a la intervención del conserje, quien se llevó la peor parte. Me retiraba del trabajo y saludábamos con él. Una buena persona, un buen conserje. Que casualmente, digamos, como le puedo indicar, digamos, que el señor nunca ha dado que hacer aquí en este edificio. Que unos chinos le han estado siguiéndoles a un señor y ahí es lo que ha habido la balacera. Y el señor de aquí sale a defenderles y ahí es lo que ha habido la balacera. Presuntamente los delincuentes se habían ingresado por la avenida de Los Iris hasta la avenida de República, en las afueras del edificio Ebro, en donde se produjo la balacera. Horas más tarde, la policía judicial, conjuntamente en un operativo, logró la captura de algunos sospechosos, en donde en rueda de prensa dio el siguiente informe. La persecución continúa por el sector del túnel Guayazamín. En su interior proceden estos tres ciudadanos a utilizar su arma de fuego en contra de los miembros de la institución. El hecho dejó como saldo un muerto y un herido, a quien se le trasladó al hospital Eugenio Espejo, quedando en pronóstico reservado. Mientras a quien le robaron 5 mil dólares minutos antes, identificó a los antisociales, señalando culpabilidad a los tres sujetos. Y los tres ciudadanos, el primero es Abraham Ortega, Millier Alejandro Cano Matos, Carlos Antonio Lor Briones, quien registra detenciones. La delincuencia no cesa. Ahora a plena luz del día se efectúan este tipo de actos delictivos, poniendo en riesgo la seguridad ciudadana. Sin embargo, la fuerza del orden hace todo lo posible por evitarlo. En Quito, Edison Tanquino, RTU, el canal de las noticias.